Continuamos en directo cuando son las 8 menos 20 minutos de la tarde y saludamos de nuevo porque saben ustedes que estamos constantemente conociendo las impresiones de la gente, del público que se acerca hasta la feria del caballo, la música en directo y protagonistas que durante este tiempo se están paseando por el Real del Gonzalo de Fontoria y continuamos nosotros aquí en directo con nuestro compañero Robert Pazzo. Pues en directo estamos aquí, claro que sí, Ana, disfrutando, qué pena que se vaya a acabar ya el programa y es cuando mejor estoy y cuando mejor rodeado me encuentro, en esta ocasión por otra gran artista de nuestra ciudad que va a poner el flamenco nada más y nada menos que es la caseta donde nos encontramos, en Holcim, hablamos con Mara Rey. Mara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, corazón, qué tal. Mara, me encanta cuando me has dicho, digo, Mara, cómo está la cosa de trabajito y tú me has dicho esta expresión, yo estoy bendecida, Robert. Bendecida, de verdad que sí. Qué alegría, Mara, no paráis, ¿no? La verdad que ha dado todo un bajonazo fuerte, ¿no? Me refiero a nuestra carrera de los artistas, pero gracias a Dios soy una de las personas que no paran, la verdad. Y muchos compañeros están trabajando mucho este año, ¿eh? Mucho está feliz. Claro, Mara, es que he tenido la oportunidad yo de hablar con muchos compañeros tuyos y me han dicho lo mismo, coinciden. Dice, Robert, te atiendo rápidamente porque vamos para una caseta. Es más, yo vengo de la caseta La Paquera y venía corriendo exactamente para esta porque ya vamos un poquito tarde, pero gracias a Dios estamos muchos de los compañeros mucho trabajando. Yo creo que ha sido, para mí, ha sido uno de los años más... Más importante. Más importante y más fuerte, yo creo, sobre todo en mi carrera, ¿no? Bueno, Mara, ¿qué nos vais a ofrecer hoy en Holcim? Pues nada, un poquito de marcha, que esta caseta de por sí pide y exige mucha marcha. Y nada, un poquito de flamenquito y un poquito para nosotros y alegría y fuera las penas, ¿qué te digo? Mira, si al final, Mara, nosotros lo que nos tira el flamenco... Sí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner nosotros con el rock and roll. Sí, tenemos que dar a nosotros con el rock and roll. Eso se lo dejamos a Miguel Río. Sí, por favor, ¿eh? Por favor, que es un fenómeno en eso, además. Además, de verdad, de verdad. Mara, ¿cómo está el real, eh? ¿Has visto cómo está? Pues yo he visto a la gente con mucha alegría y con muchas ganas de feria. Yo he visto ganas de feria. Es más, antes de que empezara la feria, ya había gente en la feria. Hombre, es que ahora se ha puesto de moda eso de las pre-ferias, Mara. En Sevilla pasa lo mismo, ¿eh? La feria de Sevilla me la hemos hecho y ha pasado exactamente lo mismo. Pero esta feria de Jerez, antes de que empezara el lunes, ha sido horroroso. Llevamos trabajando desde antes de que empezara la feria. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, ojalá fuese así los 365 días del año, ¿verdad? Dios mío, los representantes que se enteren que queremos cantar, que queremos bailar, que queremos mucho solo. Y que queréis repartir alegría sobre todo. Sobre todo, sobre todo. Y sobre todo es lo que yo digo, que aunque estemos en feria y sea más difícil trabajar, ¿no? Porque el sonido, caseta y caseta pegada, no es lo mismo que un teatrito, no es lo mismo que una sala de fiesta en condiciones. Somos artistas que damos el corazón en todos los momentos de la feria. Bien sea a mediodía una caseta, bien sea por la noche. Entonces, sobre todo, que también vea la gente esa entrega, ¿no? De nosotros, ¿no? Hacia la feria y hacia Jerez y a la Feria del Caballo, por supuesto. Por supuesto que sí. Muchas gracias a vosotros por hacernos disfrutar con vuestro flamenco. Mara, eres grande como persona y más grande como artista. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Feliz feria. Igualmente ya sigue trabajando, corazón mío. Muchas gracias. Mara Rey. Y ahora vamos de artista en artista. Vamos con otra artista. Belén Moreno. No me lo puedo creer. ¿Cómo estás, corazón mío? Muy bien, disfrutando de mi feria. Qué guapa, Belén. Oye, que acabas de llegar ahora. Ahora mismito. Hemos dado un paseo por el Real y vamos a disfrutar, vamos a entrar a verla y muy contenta, la verdad. Oye, ¿el primer día que viene? No. Yo la coge el domingo y desde ahora no la asustaba. Claro. Y es que yo te he visto, Belén, tan fresquita, tan valiente. Digo, uy, Belén está estrenándose este año en la feria. Nada. No, no, no. Lo que pasa es que yo me cuido muy bien y intento disfrutar de la feria lo mejor posible. Pero sí. Belén Moreno, ¿en qué te encuentras profesionalmente hablando en estos momentos? Pues ahora mismo estamos componiendo, componiendo mucho y recogiendo temas para ver qué temas podemos meter en el próximo disco y eso. Bueno, y sin parar de trabajar, que yo creo que eso es lo importante. ¿El qué? Sin parar de trabajar, que es lo importante. Ay, Belén, yo te quiero pedir una cosa. Dime. Tú me la tienes que conceder. A ver. Ay, es que yo, mira, yo, de verdad que el labio oscurandero me la sé por activa, por pasiva, al derecho, al revés. ¿Tú me la cantas? Pero, mira, me la sé. ¿Cómo sabe ella cómo me conoce, cómo sabe de televisión, eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, yo te podría acompañar, pero mira cómo tengo la voz. Vale, vale. Yo también la tengo un poquillo mal, pero yo te canto. Venga, a ver, ese estribillito, ¿cómo suena? Sí. Dame de tus labios curandero, que tú sabes que me muero por volver. Oye, que no te queremos robar más de tu tiempo, disfruta de la feria. Pásatelo en grande. Por cierto, no te veo vestida de gitana, tienes que venir vestida de gitana. Tengo que venir vestida de gitana, es de gitano. Yo me he visto de corta. Ah, no me diga. Hombre, así ella puede, ella puede, ella tiene poderío. Belén, que siga con tus éxitos. Muchas gracias. Te quiero un montón, que quiere que te diga, corazón mío. Y muchas gracias por atendernos siempre. A disfrutar de la feria, Belén. Bueno, pues las palabras también de Belén Moreno. Uy, estoy viendo a una persona grande, no. Lo siguiente tampoco, lo siguiente. Mira, 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 mira. ¿Qué tal yo? No se puede... Vente a este lado, vente a este lado, ven, vente a este lado. Robes de mi arma. Eres el tío más elegante de todas las ferias del caballo de Jerez. Pero, ¿por qué lo dices? Porque te lo digo yo. Sí, yo vuelvo a un normalito. Porque tú siempre vas con unos tipazos. ¿A ti quién te dice? Eh, el mismo que a Messi, el mismo que a Messi. ¿A mí me he visto yo? Yo no, yo vengo de Zacapapa. Tú, escúchame. Yo de Zacapapa vengo. Estás fenómeno. Oye, por cierto. Es Paulita, ven, mi niña. ¿Qué dices que quería salir en Hondares? No me digas, Paula, venga aquí, da un besito, papá. Oye, si tienes tú misma cara. El domingo, este domingo no, para que vine a hacer la comunión. No me digas. Oye, estarás contenta, ¿no? Uy, qué alegría. Oye, ¿no sabías que tú tenías niñas tan grandes? Sí, guapa, y guapa, igual que el pari, igual que el pari. Hoy, como te dije, ya en el plató, un mulo a soma una tapia. Ahí o más. Tú eres guapo. Y la niña bonita. Por dentro. Sí, por dentro. Y como decía a mi madre, la ponedita, como decía, ¿qué giro más guapo tiene? Consuelo Robes, dice. Mi madre decía siempre, mismo abierto, mismo abierto. Muy buena persona. Oye, que me alegro mucho de verte. Oye, ¿para cuándo el tuxique vale? El domingo de feria, a partir de las 10 de la noche. Cuando ya esté todo el mundo reventadito en el sofá. ¿Este domingo? Este domingo la gran final. Gran final. Y ahí estaremos. Con el chino. Digo, lo mudo el chino. Lo vas a dar todo, ¿no? Hombre, no puedo dar mucho porque... Como demos mucho, ya sabes. Chino, ¿no nos puede contar un chistecito si para irnos? Pero cuidado, ¿eh? Bueno, voy a contar uno... No, si puede, ¿eh? Sí, ya te lo cuento. Mira, el que llegó de la feria, llegó de la feria y llegó a una borrasera como un mulo y llegó al azucazo con una cabra bajo el brazo. Una cabra. Y abrió la mujer la puerta y dice, ¿qué no te da vergüenza de venir borraso todo? Que ha cogido la feria desde el viernes de moto y viene todos los días borraso, sin vergüenza. Dice, mira, con la vaca esta me acuesto yo todas las noces, todas las noces, todas las noces. Le dice, la vaca, si no es una vaca, si es una cabra lo que te da, dice, cállate que estoy hablando con la cabra. Que me perdone todas las mujeres, ¿eh? Que es un chiste de otras clases, de borracho, de mujeres, de hombres, de... Eso es verídico, eso es verídico. Me decís, claro. Si no, a disfrutar de la feria. Es que hay un... Que se hay un pedazo de feria. Estamos en ello, estamos en ello. Oye, y tú que tengas un felicidad de tu primera comunión. Venga, a seguir disfrutando de la feria. Bueno, pues, los grandes artistas y la buena gente... Un aplauso para Pilar, ¿no? Oye, vente por aquí, vente por aquí, por este lado. ¿Tú cómo te llamas? Pilar, Pilar. Pilar, oye, ¿cómo te quieres, no? Sí, son mis compañeros de trabajo. ¿Dónde trabajáis? En Cosme Wax, mira. Ah, vale, perfecto. ¡Hola! No, que nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir. Es que ya la relación es pública, que te diga algo. Ah, venga, a ver. ¿Cómo te llamas ella? Paola, Paola. Paola, ¿cómo estás? Muy bien. Guapísima. Muchas gracias. ¿Quieres mandar un saludo a alguien, Paola? Bueno, saludos. Quiero saludar a todo el mundo que quiera venir a disfrutar la mejor feria del mundo. Y que le invitamos y que le vamos a recibir con los brazos abiertos. ¡Olé! Ese aplauso también para Paola, ¿no? Muy bien, muy bien. Estoy feliz de estar... Hoy es el primer día que vengo. ¿Allá? ¿Ya hemos cortado? No, no, que estamos en directo. Ah, seguimos. Paola, no, no, que nos tenemos que despedir. Ah, bueno. Un beso muy fuerte y a quererse mucho, a bailar mucho y a disfrutar de la verdadera feria del mundo. Muchas gracias, Paola. ¡Viva Ere! ¡Viva Ere, claro que sí! Bueno, pues... Nos tenemos que despedir mañana más. Ya me despido yo hasta mañana, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues mañana más. Yo continúo de feria, ¿eh? Hasta mañana. Pues hasta mañana, Robert, a disfrutar ahora de la feria, ya por tu cuenta ya de forma particular, a poder disfrutar con la familia y con los amigos. Y también damos paso ahora a nuestra compañera Pilar, ya para despedir estos últimos minutos del programa. Adelante, Pili. Bueno, Ana, mira, estate muy atenta, porque aquí nuestros amigos Juan y Paco de Quilloqué, te van a interpretar un tema que seguro que a ti y a Melero le van a sonar bastante. ¡Vámonos! Corosito, gorosito, que hijita no se te ve, que hijita no se te ve, te parece por mi madre, al capullo veré. Pues, Ana, que sí, que sabes lo cierto, que te sonaba. O sea, esa sevillana tuvo mucho tirón, ¿eh? Sí, además fue una sevillana que le tenemos muchísimo cariño porque nos llamaron desde Argentina preguntando, creíamos que era en feria, y desde... Y desde, ¡eh, che, los Quilloqué! Y digo, esto es una broma de alguien que estaba acostado tarde, pero no, era realmente Radio Argentina que quería entrevistarnos porque Corosito es un gran entrenador allí y un hombre muy reconocido. Oye, mal asunto con el Jerez a segunda vez. Nosotros también compusimos el himno de la ascenso de Jerez, mi Jerez, ole con ole y ole, que todo el mundo lo conoce, pero se ve que yo soy gafe y Jerez ha tenido que bajar, no hay más remedio. Pero bueno, esperemos que otra vez resurja y otra vez... Hay que darle cariño y que apoyo para que vuelvan a tener los éxitos deportivos que tuvieron. Mira, si os parece, para despedirnos, aparte de recordar que podéis encontrar todos los temas o más información de losquilloqué.com, que creo que lo he dicho bien, perfecto. Nos despedimos con la canción A ver si le da suerte la próxima temporada al Jerez, la del ascenso, ¿vale? Bueno, Ana y a todo el público, nos despedimos desde aquí, desde la caseta del Hospital San Juan Grande, con la canción La Sevillana, de... bueno, el tema... Vamos a hacer una sevillanita que se la vamos a dedicar a todas las mujeres que se han tenido que poner a dieta en la feria para que le quepa el trajita, Ana. Pues venga, rápido. Sevillanas live, vámonos. ¡Vámonos! Si quieres luz y palmito y tener un cuerpo mono. ¡Vamos! Tener un cuerpo mono, si quieres luz y palmito y tener un cuerpo mono, no mezclen las proteínas con hidratos de carbono. ¡Vamos! Con hidratos de carbono, ejercicio a base para quemar las calorías y te tienes que beber dos litros de agua al día. ¡Vamos, ya! No te merece la pena estar todo el día, dieta tiene ya un cuerpo divino, comí, bebé, lo que quiera y al carajo le endocrino. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con eso, Sevillanas live, nos despedimos. Regresamos mañana a las 6 de la tarde en directo desde la Feria de Jerez. ¡Gracias! Gracias.